¿Qué tiempo se requiere para que una petición se vuelva actual? Para cierta categoría de inmigrantes, la ley permite que solo se emita un número limitado de visas por cada año. Estos casos se presentan estrictamente en orden de fecha de presentación de la petición o fecha de prioridad. Las visas no se pueden emitir hasta que se alcance la fecha de prioridad del solicitante, es decir, que su solicitud alcance un estatus actual. Lo que podría llevar varios años. Si bien es imposible decir estrictamente cuánto tiempo tomará, el boletín de visas publicado mensualmente enumera las fechas de prioridad que se están procesando actualmente, lo que puede proporcionar una indicación de cuánto tiempo queda para su caso. Sígueme para más informaciones de interés. No olvides que ya puedes unirte a nuestro canal como miembro para recibir una atención más personalizada de acuerdo a tu necesidad, dando clic sobre el botón unirse, que está ubicado en la página del canal o debajo de cada video. O si deseas apoyarnos, lo puedes hacer a través del botón gracias, por medio de pequeñas donaciones. Hasta la próxima.